Brownie de garbanzos Empecemos este postre con un poco de talento, mezclando bien los ingredientes. Primero ponemos en el vaso americano los ingredientes líquidos, los huevos, el aceite de girasol, el yogur, la miel y a partir de ahí los sólidos, los garbanzos, el azúcar moreno, el cacao en polvo y la levadura. Añadimos el chocolate que podemos poner un poco al micro antes para que se derrita y se mezcle mejor. Trituramos hasta obtener una textura fina fina, filipina. Ponemos la masa en una manga pastelera, aceitamos los moldes elegidos y rellenamos los huecos poniendo unas nueces en cada pastel. Nos vamos al horno a 180 grados durante unos 25 minutos. Dejamos templar un poco para poder desmoldar tranquilamente. Los presentamos en un plato poniendo un poquito de salsa de chocolate por encima y, como no, hace falta un poco de fruta fresca. Así que servimos unas rodajas de plátano con un poco de azúcar moreno por encima. Caramelizamos el azúcar con el soplete hasta que se nos haga la boca agua y el caramelo se derrita. Rematamos con unos brotes de menta fresca y ¡tachán! Menudo postraco. Brownie de garbanzos. Contreras las rodajas de la fruta. Se hace falta por encima de unos huecos col baguencias militares. S, enforme se reen su pointe. Un número SH jeg拉 a 10 m y. VerYeah, me opposite horas que forever tiene un buen sol. ¡Gracias!